¡No! ¡No hagas eso con la silla! Oye, a ver, parecen unas campanas ayacuchanas. La otra de ella se cayó. Escúchame, yo te voy a contar, ¿ah? Yo, todo esto empezó así. Le dije, madrina, qué lindo tu ropa. Me dijo, anda a tal, me dio su número, ¿no? Y me dijo, te va a costar, pues, quinientitos, me dijo, ¿no? Quinientitos. Así fue. ¡Cuatro mil me cobraron! ¡No! ¡Oye, ya! Y te quiero decir algo con tu peluca del mar, Pablo. Y tú haces con tu fiscal de turno. ¿No? ¿Por qué fiscal de turno? Porque demora para levantar el muerto. Porque a él, ¿cómo le ha puesto? Pachamanca de Sonia Morales. ¿Por qué? Porque es bien despachadito. Su cuerpito parece tamal cuadradito. ¿Carepapa? Viene con su carepapa todas las carnes juntas y suavita colgando. ¡Ah! ¡Ah! ¿Se ha reído? ¿Se ha reído? Un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito, un ratito. ¿Se ha reído, ah? Se supone que tú no te tienes que reír, ¿no? De lo chiste de ella. Tienes que reírte cuando yo lo ofendo. ¿Está diciendo la verdad? Yo, por más que le quiera dirigir a usted como corresponde, yo siento que no es su culpa. Y de mí me está haciendo un favor, madrina, porque a partir de ahora todas le van a decir que Sonia Morales es la recicladora. ¡Au! Porque, ¿saben qué? Pensándolo bien, creo que te lo voy a devolver. No, 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 no. ¡Ay, no! ¡Que me cante! No, no, no. Que cante ella primero, que cante ella primero. Le pongo la moneda. Yo, no, yo voy a ponerte un... Oye, oye, oye. Vete, no tiene nada que... ¿Dónde está la moneda? Tranquilo, tranquilo. ¿Se ha reído de ti? ¿Dónde está la moneda? Mi mujer, Pelsis. ¡Valea! Tengo una cosita, Madrina. Realmente, yo lo estoy pensando. Madrina, cánteme. Ahí está. ¡Va! Mi vecina, mi vecina del frente, sabe todo lo que me pasa. ¿Por qué anda chismoseando con mi vecina del costado? No sé qué tiene la vida, hasta mi comadre se mete en mi vida. No sé qué tiene la vida, hasta mi compadre se mete en mi vida. No sé qué tiene la vida, hasta mi compadre se ha vuelto chismoso. ¡Va! 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 ¡No, por favor! Yo ya me di cuenta por qué mi madrina dice que son... No, ya 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 terminé de cantar. Ya sé por qué. Mi madrina dice que son venecas porque todas, ninguna está en regla. Papi, métele moneda. Ya, 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 ya. Te lo voy a decir así, madrina. Si se marchó y sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Si se marchó y sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Gorditos hay, gorditos hay, todititos traicioneros. Gorditos hay, gorditos hay, todititos traicioneros. Mira, yo a este le he puesto tantos cachos que deberían decirle dinosaurio. ¿Por qué? Puro, pues, puro cuerno le he puesto. Apenas, calda. Ya, ahora sí. ¡Va! Eres muy bonita, pero mentirosa. ¡Vete, lo mereces, soy cachudo! ¡Vete, lo mereces, soy cachudo! Con la copi de su madre, que sea muy feliz con su maní. Por favor, cántale otra canción. ¿Qué sé qué puedo hacer si te quiero más que ayer? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre. Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo. Muchas veces he intentado olvidarte para siempre. Desde terco, terco corazón te sigue queriendo.